La alquilamos en la casa No, no tiene problema con nosotros La ganan con nosotros, no siempre hicimos nada Porque piensan que nosotros hicimos problema Me tendrían que decir su dato los policías igual Fuimos a sacar la plata para salir a otra y viene un pelotudo y pega Vamos a buscarlo hasta allá al moblico de mierda Voy y le rompo la cabeza Seguro Además le pedo si esta acabando risa y los policías de Jalanur Pipi, toma agua Mi pregunta es porque no puede pedir los documentos si somos menores de edad Me tienen que hacer sus nombres todos ustedes porque son policías y tienen derecho a dar sus datos ¿O no? Somos menores y vinimos de vacaciones con el que eres mayor de edad, tiene 18 Si Y vinimos de vacaciones para andar en la feta acá No, esta a 1.000 km Es un viaje de skate esto, vinimos a patinar, a hacer deporte Hicimos un rato, tomo una gaseosa, después vemos si puede entrar un boliche Mañana vas a Mar del Plata Que ahora paso esto Vamos a buscarlo No llames a tu tía Yo lo voy a llamar, vamos a buscar el salami Voy y le parto la cabeza, bro Si que hicimos a él, no me paro el gusto No ves nada No ves nada? Ay si, esta remareado, te rompí una boca No si, es mogólico, yo me agarré y rompí la cabeza Así es Se partió en el labio Me agarré Oye, es un ruido, es un ruido que tiene, y le voy a poner una garra chicha de puta Buena, a ver si hay toda ancha Ya? Que corren? No tiene No tiene No tiene No, no tiene Gracias.